¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Si me olvides un día más al canal Hoy os traigo un vídeo de Arréglate conmigo Versión todos los días De qué es lo que hago cuando me voy al trabajo En cuanto a maquillaje, cuidado facial Y también incluyo un outfit Que es pues muy yo para todos los días La verdad Y nada, que espero que os haya gustado Que os guste mucho Que si no me seguís por Instagram Me tenéis que seguir por allí Porque estoy en los stories todos los días Os comparto looks Os comparto un montón de productos de belleza Que me gustan Y yo creo que os pueden interesar Y os pueden ir bien Dicho esto, aquí va el Arréglate conmigo Cuando empiezo a arreglarme Lo primero que hago es limpiarme la piel Con un limpiador facial Que sea súper respetuoso con el rostro Este de CeraVe es fantástico Me encanta Y os lo recomiendo muchísimo Para pieles normales y secas Y una vez ya tengo la piel limpia Ya paso a aplicarme mis cremitas Y el maquillaje Y por cierto Este espejo A mí me lo regaló mi madre Pero os dejo el link En la caja de info Por si os apetece Echarle un pulizazo Porque está genial Lo primero que hago es hidratarme Los labios Esta barrita se llama Brazilian Kiss Y huele súper dulce Me encanta Y ya paso a lo que es El cuidado facial Y lo primero que voy a aplicar Es el contorno de ojos Ahora mismo estoy utilizando El contorno de ojos De Benefit Se llama It's Potent Porque el que estaba utilizando anteriormente No me resultaba muy hidratante Y he decidido probar este Que ya lo tenía Pues a ver que tal Y ahora si que paso a aplicar Los antioxidantes Estoy utilizando vitamina C Y voy alternando Entre la de la Rospose Que me gusta más Y este serum De Florence Que lo compré ya hace un tiempo Y lo quiero terminar Y por eso le estoy Dando también un poquito más De caña Pero voy a alternar Entre los dos Porque quiero terminar Con mis vitaminas C En este formato tipo serum Para pasar a utilizar Simplemente ampollas Porque creo que se conserva mejor Hoy voy a aplicarme Este de aquí Que es el de la Rospose Viene así en base de cristal Goterito Una vez tengo la vitamina C Aplicada Paso a aplicar La crema hidratante Ahora mismo estoy utilizando La de Caléndula De Kiehl's Pero la verdad es que Yo tengo ganas de terminarla Porque pues no Me gusta especialmente Esta crema la verdad Pero si que es cierto Que la quiero terminar Así que bueno La estoy utilizando Todas, todas, todas Las mañanas Para por fin Terminarla Y empezar con alguna otra Y una vez ya tengo aplicada La crema hidratante No puede faltar El protector solar Que como ya sabéis Mi favorito Os lo voy a enseñar Que es este de aquí Es el Fusion Water De East Dean Porque es super fluido No da nada de grasa No pica en los ojos Me encanta Es que no me canso De recomendarlo Pero ahora mismo Estoy utilizando este de aquí Que es el de Nuxe Porque lo quiero terminar Simplemente Tiene una textura Una más densa Así que es cierto Que este tampoco Pica en los ojos Pero sí que es más evidente En cuanto a Que es más graso Y que tiene un olor Pues como un poco a coco No sé si nota más No es tan neutro Este yo lo recomendaría Para una piel seca Mientras que el de East Dean Yo lo recomendaría Para cualquier tipo de piel Y recordad Que el paso Del protector solar Por la mañana Es super super importante Ahora ya vamos a pasar Al maquillaje Lo primero que aplico Es la base Voy alternando Según temporada Según más me apetezca Entre la Double Wear De Stilauder Y la Uy no me sale el nombre Water Blend De Make Up For Ever No tiene nada Que ver nada Con la otra Esta es mucho más Ligera Mucho más hidratante Con mucha menos cobertura Y esta es mucho más Densa Con mucha más cobertura Y pues también para mí Es un poco más seca Entonces pues Depende un poco De cuál me apetezca utilizar Hoy voy a utilizar Esta de aquí Que es la Water Blend De Make Up For Ever Para tener un acabado Más ligero Si utilizo la de Stilauder Habitualmente utilizo Una prebase Para que la base Pues se siente mejor Y sobre todo Que mi piel No se quede Como tan acartonada Que según la época Y según como la tenga Pues no me queda Demasiado bien La de Stilauder A pesar de que me encanta Su duración Y su cobertura Así que hoy Vamos a por algo Más ligero Y ahora ya pasamos Al corrector Que para mí Es imprescindible Voy a utilizar El Shape Tape the Tarte En el tono Light Medium Este ya lo tengo En las últimas No me queda Prácticamente Nada Y me ha durado Una barbaridad de tiempo Eso sí Es un poquito seco Y siempre tengo que tener La zona del contorno Bien hidratada Para que no me quede Mal en la zona De la ojera Y también este granito Que tengo aquí De la regla Y estas rojeces Con el mismo A veces utilizo Un corrector Un poquito más claro Para la zona De la ojera Pero hoy Simplemente voy a utilizar Uno Que es lo que Suelo utilizar O más bien Lo que suelo hacer Habitualmente Ya según el tiempo Que tenga O según las ganas Que tenga De maquillarme más o menos Pues voy haciendo Pero hoy voy a hacer Lo que hago Más básico Siempre que tengo La regla Me sale Algún que otro granito Vale Y ahora voy a aplicar Un poquito de polvo El que voy a utilizar Es este de aquí Es de By Terry Y tiene Un dibujo aquí De unas rosas Y además huele A rosas Es un lujazo De polvo Me parece maravilloso Súper agradable De utilizar Así que tengo que deciros Que si tenéis Una piel seca Perdón Si tenéis una piel grasa Pues posiblemente No sea el polvo Que mejor os controle La grasa Pero si no necesitáis Un polvo Que sea tan así Este es Súper agradable De utilizar Y he dejado Un poquito De efecto Buena cara Al mezclar Los tres pigmentos Ahora voy a empezar A marcar un poquito El rostro Estoy utilizando Un montón En general Hourglass Muchísimos productos De esta paleta De aquí Vale Que esta es La paleta Ambient En el tono Ghost Si no me equivoco Os la acerco Un poquito Para que la veáis mejor Utilizo El tono marroncito Que estáis viendo Este de aquí Para marcar Un poquito Por debajo Del pómulo Quizás si sois un poco Más morenas Pues este tono Resulte clarito Pero yo tengo la piel Bastante blanca Y este tono Pues me gusta Y no es nada Nada anaranjado Ahora vamos a pasar Al colorete Y me voy a poner De esta misma paleta Este de aquí A veces la verdad A veces la verdad Que me paso Con el colorete Me maquillo rápido Y me paso Si tal cual Y ahora voy a aplicar Un iluminador Muy natural También de una De las paletas De Hourglass La paleta Es esta de aquí El tono De la paleta O el nombre Es luminous light Y voy a aplicar Este de aquí Para iluminar Un pelín En lo que es Lo alto Del pómulo Y después En el tabique nasal Vale Vamos a la zona De los ojos Marco un pelín Las cejas Con el producto De Identity Beauty Para las cejas Que es muy natural Es el tono Medium Y eso si Las rellena un poquito Pero no las fija Entonces Encima De este Que se llama Por cierto Black Brow Aplico Un fijador Transparente De Maybelline Es el Brow Drama Tiene este aplicadorcillo De aquí Y simplemente Pues aplico Un poco Para que se queden fijas Y así dejaría Ya las cejas Ahora vamos a pasar A los ojos Estoy utilizando A diario Esta paleta De aquí De Guerlain Que os la enseñé En mi vídeo De productos favoritos Se ajustan muy bien A mis gustos A lo que me gusta Hacerme para diario Entonces lo que hago Es algo muy muy básico Yo a diario No me maquillo más Que esto Y es aplicar Esta sombrita De aquí En el párpado móvil Aplico un pelín De esta En el lagrimal Vale Para dar un poquito De luz Y a veces Pues utilizo Alguno de los verdes O alguno de los marrones Para marcar un poco Lo que es la línea De las pestañas superiores O a veces La inferior Pero poco más hago Si me apetece Pues si que marco Lo que es la cuenca Cabe el ojo En un tono más marrón Pero no es la mayor parte De los días Porque ya os digo Que es que A diario Simplemente Intento darme Un efecto De buena cara Y ya está Ahora estoy aplicando La sombrita Más clara Que os he enseñado Ya os digo En todo el párpado móvil Es prácticamente Inapreciable Simplemente Pues unifica Lo que es el tono Del párpado Lo deja Más mate Difumina O más bien cubre Un poquito Lo que son Las venitas Que pueda ver En el párpado Y eso es Lo que Lo que busco Para todos los días Con las mismas Esponjitas Que vienen aquí Aplico un poquito De la sombra Blanquita Perlada Que os he enseñado En la zona Del lagrimal Como os comento Simplemente Para dar un poquito De luz Lo hago igual Con esto O si no Lo hago con el dedo Y el día que me da Pues si me cojo Un pincel Y lo hago bien Pero Generalmente Lo hago Como lo estoy haciendo Ahora Y ahora si voy a coger Un pincelito Y Voy a aplicar La sombra Verde Arras De pestañas Superiores Ya veis que no me aplico Prácticamente nada Y ahora si paso La máscara de pestañas Que últimamente estoy utilizando La size up De Sephora Y siempre la aplico En pestañas superiores Y pestañas inferiores Ahora ya paso A los labios Siempre utilizo Algún tono Que sea nude Un poquito rosita Nude Un poquito Tirando más a marrón En ese rango De tonos Me suele mover Para diario Ya sea En pintalabios mate Que no suele ser Lo más habitual O si no En algún gloss O algún bálsamo labial Que tenga Un poco más de color O voy a utilizar Este gloss Que es de Hourglass El tono es El Unreal Y me gusta Un montón Estoy encantada Con este gloss Y así Y así Sin nada más Ya tendría Lo que es el maquillaje Voy a poner el spray De agua para el pelo Y he de sentar Lo que son estos rizos Productos para el pelo Utilizo muchos Según Como lo tenga Según si me lo acabo De lavar o no Etcétera Entonces Hoy no me lo he lavado Me lo voy a tener que lavar Esta noche Así que lo que hago Es humedecerlo Con este spray Para ayudarme A redefinir el rizo Este movimiento De como De subir el rizo E ir presionándolo Hacia arriba Es clave Para que se quede Más definido Intento poner La mínima cantidad De producto En los días Que no me lavo El pelo Y ya cuando lo tengo Humedecido Y echo un poquito Esto De hecho Pues ahora Ya se han formado Bastante Utilizo este producto De aquí Lo estoy utilizando Desde hace poquito Y todavía no he acabado De pillarle el punto La cantidad que tengo Que aplicar Pero bueno Si que siento que el resultado Es muy bueno Es este producto Y lo que consigo Con él Es que el pelo Tenga como Mucha más textura Y que los rizos Me duren Mucho más tiempo Definidos Al final Es como una especie De laca Intento tomarme poquito Pero si que es cierto Que a veces me paso Ahora mismo Lo tengo Un poquito húmedo Pero bueno No pasa nada Entre que me he visto Y todo pues terminará De secar Y si que es cierto Que siempre Voy a trabajar Con el pelo recogido En una coleta Porque No me gusta Nada llevar el pelo A la cara Entonces pues siempre Me hago pues como así Una coleta Que en cuanto me avista Me la hago Y ahora ya pasamos Al outfit Absolutamente siempre Escojo cosas Que me resulten Cómodas de llevar Estas botas De coolway Me encantan Sobre todo Con pitillos Y americana Y es justo Lo que voy a llevar En este día Esta americana Es finita Pero me encanta El estampado De cuadros Que tiene Y el gris Y pues ya veis Que la combino Con una camisa Blanca El pitillo Negro Un cinturón Y estos pendientes Que me los compré El otro día En mango El abrigo Es de Noisy May Y sin duda Es el que más He utilizado Durante todo el invierno Porque es Hiper 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 cómodo Y super calentito Pues nada chicas Este ha sido El vídeo De Arclate conmigo Espero que os haya gustado Un montón No os vayáis Sin dejarme Un like Si os ha gustado Para que suba más De este tipo De vídeo A mi me gusta Un montón Este tipo de vídeo Un poquito más editado Y nada Que os suscribáis Al canal Si todavía no estáis suscritas Subo vídeos Todos los domingos Os mando un besazo enorme Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Chao